Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Cienes para Manchego Y este es el resumen de la semana ¡Lunes! ¡Cuente! ¡No sucede nada! Es un domingo más Como Don Benito lo hubiera querido, ¿verdad? Un día tranquilo, tranquilito Hasta que se pronuncian una vez más las palabras ¡Tercera Guerra Mundial! Esto porque el malvadísimo Vladimir Putin Advirtió que si alguien de la OTAN se mete a Ucrania A tratar de hacerles el paro ¡Hora sí se arma la mamelliza! Así que si quieren ayudar a Ucrania Está bien que manden su bala Que sus oraciones Y pongan sus banderitas en tu bio de Twitter Pero nada más ahí ¡O aquí se acaba el mundo! ¡MARTE! ¡Eh! Ya ha arrancado oficialmente la semana Comienzan los corajes con las campañas políticas Y es que en Yucatán A alguien le pareció una buena idea Que para ganar la simpatía de la ciudadanía Este maldecido panzón Se subiera encima de un tierno pony ¡Ay Dios mío mi padre! ¡Y su pobrecito animalito! Nomás les cambiaban las patitas ¡Ajijo en la vértebra panzón! ¡Mierda! ¡Se recrudece el pleito del superemprendedor milloneta y exitoso empresario Ricardo Mucharana Salinas Diego! Y es que el gobierno de México Es que no conforme con que se le perdonó la semana pasada El pago de 640 millones ¡A diantre! El botarata tío Richi Quiere que pues también Le perdonen los otros 63 mil millones ¡Que debe! Además Policías de Campeche Protestan contra la gobernadora Laida Jaguar Sansores Tanto así Que le llevará una serenata a su casa por la noche Para ver si salía ¡Ja! ¡Pero por todo el refilón! ¡Jueves! Prepárense para esta notición El INE aprueba que hay un debate con los candidatos al Senado Así que preparen las palomitas La botana La cerveza Y llama a todos tus amigos Que el 18 de abril podremos ver a Gaudiano, Cantón Y otras figuras tan queridas de Tabasco ¡Ja! ¡A diablo! ¡Ixcareca! ¡Viernes! Le va a la acera maciza en Rusia Un ataque terrorista de jamás de 70 muertos A según que fue easy Pero no todo son malas noticias Reaparece Hugo López-Gatell por si lo extrañaban Las ganas que tenemos de decirle ¡Ahora tú! ¡Quédate en casa, juega el año Nga! ¡Zabatá! El candidato de Movimiento Ciudadano A la Jefatura de la Ciudad de México Salomón Chesto Chester Cheto Se saca de la manga tronco de propuesta Que el poderosísimo Rayos del Necaxa Regresa a jugar a la Ciudad de México Con esto su popularidad aumenta a un 0.1% Con el voto de Don Ramón Y de Jorge Ortiz de Pinedo ¡Ja! ¡Y domingo! Por si faltara algo La maldecidísima selección mexicana Pierde contra el maldecidísimo Estados Unidos ¡Que nos pasan por encima! ¡Metan al Aine! Soy su amigo de Cinexperman Choco Allá nos vemos ¡Yuuu! El resumen de la semana Es patrocinado por Orchatas y Aviana Lazureña Una opción refrescante ¡Por esta Semana Santa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!